La FIFA decidió abrir un procedimiento disciplinario contra Chile debido a los cánticos nazistas y xenófobos que pronunciaron los hinchas de ese país durante el partido Chile vs Bolivia. Podemos confirmar que los procedimientos disciplinarios se han abierto en contra de la Federación de Chile por los incidentes durante el partido jugado el 6 de septiembre entre el equipo representante de Chile y Bolivia, señaló un vocero de la FIFA. Si este proceso disciplinario resultará negativo para Chile, ese país asiezga jugar sin público o incluso llevar el partido a terreno neutral. Por su parte, la Federación de Fútbol Chileno se defendió al asegurar que no hay estadio en Latinoamérica en que no se profieran improperios. También defenderán su derecho de jugar en el Estadio Nacional ante Perú en octubre en la próxima fecha.